la línea bien simple le manda un nudo corredizo apretado y listo no no es corredizo él hace una línea hace el barrilito tironea y el saliente es donde va el anzuelo y el otro continuo abajo la línea básica y pescadora para si la corta no perdes tanto y apoya apoya y ya no corre, ya no va para acá ni para allá queda aplastado fijo ahí en el medio perfecto, no tiene que rodar, este no rueda, donde cae tiene que quedar, una medallita el molde del plomo entonces con una cuchara sopera lo hace, lo pone a derretir y queda en esta forma ¿qué pesaría más o menos? 30, 40 gramos, 45, 40 gramos, el molde me gustó, una cuchara sopera sopera sí que jugada claro, mira hice varias porque también me sirve muy bien para pescar lenguado en más chiquita porque esto no se engancha tanto algunos la hice un poquito más grande y viste más pesadita sí ves ahí le pusiste más contenido claro mamá le eché más a la cuchara sí o sea viste que yo tengo la taza donde derrito el plomo y le echo más cantidad para que pese un poco más y aquel es pesa menos y aquel es pesa menos claro y esa para lenguado, para el más chiquita este para lenguado, para el más chiquita mirá buenísimo si hay doradito de esa cabecita es el... un manjar el manjar, si te marco que va a sacar un morado yo le tengo fe eh mi amigo Mario me lo es tan mal ese escualo, me lo es tan mal ese escualito eh Una máquina, mi amigo Mario me lo dejó, pero mirá, la exposición está. Qué lindo, che. Un espectáculo. ¿Qué es? Un bacota, ¿no? Un bacota doble remán. Con carrete de casting. Sí. Viaja, ¿eh? Uff. Esto baja olo. ¿Qué la han cargado, Ramón? ¿Qué se cargaron más? Es un éxito el posacaña, lo llame ya, ¿eh? Qué bárbaro, el posacaña es lo mejor, ¿eh? Es muy artesanal, ¿eh? Sí. Pero funciona bien, mirá. Claro. Me estás arrastrando, por favor. Ah, con blanca, mirá. Está caminando. Quiso caminar. Suspenso con la bolsita. Está bien, a ver, un poco de suspenso. Está bien, a ver si tiene que salir, ¿eh? No, no. No, que linda, che. No, que linda. bien Ramón el trajito del exterior el pescado se fue se está moviendo el pez el ascensor el ascensor hay que sacarla esa si se notaba como esta esa cañita, ah, una telescópica algunas van activando, esta buena encima con la telescópica ahora se le falta un copito un vendagogo que Ramon, pasale aca al medio mundo al medio mundo el copo 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 las bogas del parque se soltó solita me cagan las palos me cago en la fuerza un sábano parece que apareció un sábano ahora ah 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 En el revés, están sinistros, como el objetivo delずco. ¡Eeeh! ¡Qué lindo! ¡Linda boja! Vamos a ver, ¿de cuál? Ah, ¿de la final? ¿Dónde viene esa masa? ¿Dónde viene esa masa? ¡Opa! ¿Le dieron masa? ¿De qué? ¿De qué? ¿Bulce picante? Dulce 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 Vamos a sacarle fotos del pescador Dulce 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!